¿Qué tal? ¡Padrísima la clase! ¡Yo les quiero dar un aplauso! ¡Muy bien! ¡Denme una hora de cruz roja! No, muchísimas gracias Rebeca porque también creo que las personas que hacen yoga y lo hacen como ella lo hace, creo que luego luego se siente la vibra, se siente la paz interior que ella tiene, entonces lo contagia aquí en el estudio, nos los contagia a nosotros, así que sin duda la vamos a tener de regreso porque creo que hay que saber más acerca de los beneficios de la yoga y que no nada más es hacerlo por hacer, sino cada uno de los movimientos tiene un significado. Y que lo pueden hacer en familia, ¿no? Sí, también. Que es súper importante, incluso hasta cuando estás embarazada hay yoga especial para madres embarazadas y está padrísimo. Gracias a todos los que nos están escribiendo en redes sociales, de hecho ya hay algunos saluditos por ahí, si les gusta la clase de yoga pues habrá sorpresas más adelante. Sí, yo creo que sí vamos a poder traerla con frecuencia y además de todo, ya dijo usted, ya le digo para todos que si ustedes quieren participar en una clase muestra, bueno, lo único que tienen que hacer es acercarse con ella directamente en su estudio. Sí, de hecho hay saluditos, hay saluditos en el video. Sí, a ver, vamos a leerlos. Quiero mandar saludos especiales. En la transmisión en vivo ahorita vamos a escribir cómo se llama la escuela donde la pueden localizar para que pues también ustedes se acerquen. Perfecto. ¿Cuántos saludos hay? Para Luis Suárez dice, saludos Migue, te estamos viendo mi mamá y mi sobrina Isabela. Ya, saludos a Isabela, bonita Isabela. Un saludo especial para Daniel Vázquez Bramblet que le manda saludos a la chica que vino a practicar yoga con nosotros. ¿Cuál era su nombre? Rebeca. Rebeca. A Rebeca. Gracias, Daniel. Un saludo, Daniel. Oigan, sí, saludos también a los que se unen a la transmisión. Muchísimas gracias a ustedes que siempre están al pendiente del programa, a la gente que se pone en contacto con nosotros. Si ya quieren tener su clase muestra, bueno, pues lo que tienen que hacer es escribirles directamente al estudio. Así es, muchísimas gracias y aquí estamos en contacto pues para cualquier cosa. Es momento de ir a nuestra sección de Reflectores. Un saludo a todas las personas que ven el programa de Buenas, un saludo y un beso de Josuado Derbez. ¿Qué tal? El saludo. ¿Qué tal? El saludo. Ya los famosos nos mandan saludos, ¿eh? Sí, hace ratito, mientras nos estábamos arreglando, estábamos hablando de la película precisamente de Eugenio Derbez. ¿Qué tal? ¿Ya la fueron a ver? Yo no la he visto. Ya, ya la fueron a ver. Con la he visto. Yo sí la recomiendo, está palomera y se van a divertir. Digo, la producción es una producción que yo creo que con el material que tuvieron, pero sí hay una producción muy buena. Digo, salen coches. No les puedo platicar detalles, pero salen coches de lujo. Es lo que les puedo decir. Como la fe de furioso. Digo, hubo dinero en la producción. Sí, es una película que tuvo lana para la producción, pero sobre todo, digo, los actores vale la pena. Salma sale guapísima. Guapísima. Es muy guapa. Pero es una pijama normal que uno usaría, pero ella se ve espectacular con la ropa en la que sale siempre, siempre. La verdad es que ahí se ve el cuerpo. Es impresionante el cuerpo que tiene Salma, la piel que tiene. Justo estaba leyendo una nota de Salma Hayek, donde ella dice que ella no se pone botox, que está en contra de utilizar botox, que dijo que a lo mejor puede tener una mejor vida para tener esa piel, que es dormir bien, comer saludable, ¿no? Y hacer ejercicio. Y le ha funcionado bastante bien. De hecho, hasta comentaba que al principio, ya ves que la tomaban como un sex symbol, ¿no? Sí, sí. Era como Salma Hayek, la sexy. No, pues ahora dice que a sus 50 años es cuando se siente mejor, es cuando más movimiento ha tenido, donde le han llamado más para hacer películas y se siente plena. Y eso se ve, yo creo que lo refleja con todos los que la vemos en pantalla, ¿no? Sí, claro. Se ve impresionantemente guapa y, pues bueno, con ese marido también y con esas vestidas y la producción que tiene. Yo digo que no necesita, no, o sea, obviamente no va a usar botox, pero a lo mejor puede usar otras cosas que son mucho más naturales. Y justamente ahora que vi una promoción aquí a México, se encontró con Marta de Baile y hasta estaba circulando un video en internet que estaban compartiendo ahí, que si son gemelas, que si son muy parecidas. Entonces Marta le hace una entrevista muy divertida, donde se pone a la altura de Salma Hayek, como diciendo como, ella no me va a opacar y cosas así, que después de todo la critican porque evidentemente, bueno, de Salma Hayek a Marta de Baile, hay un mundo de diferencia, pero no negativo, sino cada quien en su rubro es muy profesional y es muy exitosa. Entonces yo creo que hasta ese punto es como que donde cada una de ellas son exitosas y ya, pero no pueden mezclarse porque Hollywood es Hollywood y México es México. Pero criticaron mucho esa nota, porque como que se hacían bullying, porque entre ellas estaban diciendo, tú chaparra y tú no sé qué, morena. Y no, yo creo que era una plática de amigas, que a veces así te llevas con tus amigas y que es sano y que no tiene por qué verle el lado oscuro a todo esto. De hecho, sí, ¿saben algo que también estaba interesante de que Marta de Baile le sacaba como en inglés y en español, como que le hacían una conversación? Que era muy gracioso porque al final de cuentas, si estás en México y estás hablando con una mexicana en México, pues lo ideal es que le hables en español, ¿no? O sea, no tienes que estar... Está súper padre que Salma todavía esté vigente en producciones de cine, ya tiene una trayectoria muy amplia, empezó desde abajo como muchos y creo que ha sobresalido bastante. Pues aprovechen para ver esta película, como dice Mariana, pues está bastante palomera. Si a ustedes les gustan los subtítulos, pues chequen también cuando vayan al cine, porque a mí me gustan las películas subtituladas, no me gustan las dobladas, entonces pues me tocó que estaba en español y yo luego, luego veía que eso no estaba exactamente en el idioma que es originalmente, entonces depende como de sus gustos ahí para que vayan al cine, pero sí está muy buena esta película y sobre todo porque pues son actores mexicanos que están haciendo su luchita en Hollywood y les está yendo pues bastante bien, digo poco a poco Eugenio Derbez está abriendo paso cada vez más en el cine. Bueno, también les quiero comentar que si a ustedes les gustan las series, ya estábamos mencionando al principio del programa, que viene una serie próxima, ni saben de quién, se va a proyectar en pantalla. Me encanta Mariana, o sea, nos deja con emociones de gente. Ni saben de quién, bueno, la historia, la vida y la carrera del sol, Luis Miguel, y la serie se va a llamar así, el sol, y ni saben quién va a protagonizar. No sé, yo digo por la imagen. Ya es oficial. ¿Sí? Ya es oficial. Ya es oficial, Diego Boneta va a ser el que va a protagonizar esta serie. Le queda súper bien, su niño guapo, canta, digo, ya tiene experiencia como actor, yo sí voy a ver la serie. Sí vas a ver la serie. Yo reconozco que cuando Luis Miguel era chiquito yo veía sus películas. Y es una serie que todo mundo está esperando, todo mundo queremos conocer la historia de Luis Miguel porque, o sea, a pesar de que ella lleva una trayectoria muy larga, nadie sabe la verdadera historia, todo mundo, ¿no? Estamos así como que, bueno, pues, mamá, papá, ¿qué pasó? Siempre fue muy hermético. Así es, estaría súper interesante y va a ser con mucho éxito de seguro esta serie, ¿no? Lo que se ha filtrado por ahí en la información han sido como algunos escándalos, pero hasta eso él nunca ha opinado nada. Para tener una entrevista con este hombre ha sido un albario para todas las personas periodistas que quieren lograrlo, pero al final de cuentas, en esta ocasión se va a contar una historia que seguramente él está permitiendo que se haga, esperemos que así sea, porque sería la versión oficial, digamos, de la historia. De su vida. Y que Diego, después de, no sé, Operación Triunfo, no sé cómo se llamaba este concurso de niños. Sí, sí, Operación Triunfo. Creo que sí, ¿no? Era una cosa de niños, de canto de niños, se lanzara de pronto a Hollywood porque justamente ya ha hecho películas allá en Estados Unidos y que ahora le den esta versión de la vida de la película. De la serie. Está súper bien. No, sí, felicidades a Dieguito, muy guapo, creció muy rápido. Pero se llama, bueno, según yo se llama Diego González, pero en Estados Unidos, cuando el asunto del apellido y de que no sonaba su nombre, su representante le cambió a Bonet, entonces le queda mejor, ahora le queda mejor, sí, porque se llama Diego González, entonces cuando el representante... No me sonaba el Bonet, pero ahorita que dijiste Diego González es el que canta una canción que se llamaba Mamá, esto es lo que quieras. Sí, eso es, a ver, entonces... Aquí en México es Diego González allá en Estados Unidos. Es Diego González. ¿Qué tal? Bueno... Así vamos a ser nosotros. Sí, ¿verdad? Bueno, vayamos para allá. Y además, bueno, pues tenemos más información también. Así es, pues continúa el pleito entre dos actores, que es Julian Hill y Marjorie, ellas dos, pues son actores, tenían muy poquito que se habían casado, de hecho apenas tenían un hijo de tres meses, y pues resulta que ya se están separando, entonces han estado yendo a los juzgados y pues no han llegado a ningún acuerdo, ambas partes pues quieren ciertos beneficios nuevamente para el bebé, pero sin embargo, en su última audiencia que tuvieron, pues salieron sin tener algo en claro de cuál había sido el acuerdo, entonces el actor, precisamente Julian Hill, dice que pues, ni modo, en la siguiente audiencia quizá van a llegar a un acuerdo, pero pues mientras siguen en pleitos y los medios de comunicación pues están muy al pendiente de lo que pasa en su vida. Qué desafortunado, ¿no? Que en todos los medios y también en la comunidad se está dando mucho esto de los divorcios, ¿no? Y que no llegan a un acuerdo, yo creo que lo más sano para la familia sería que llegaran a acuerdos desde un principio y que todo se diera bien, pero pues bueno, no se puede y aparte en estas historias pues también hay mucho económico de por medio, ¿no? Sí, y al final la única verdad y la historia de lo que sucedió lo saben ellos dos, ¿no? Pues sí, de hecho. Así que pues lo demás son especulaciones, son críticas de los medios de comunicación y pues ojalá que se resuelva porque pues hay un bebé de por medio y lo importante es la estabilidad emocional de ella porque está al cuidado del bebé. También, y saben algo que se ven los dos de un carácter muy fuerte. Entonces yo creo que para que puedan llegar a un acuerdo en juzgados va a ser muy complicado, sobre todo porque son asuntos legales del bebé, de si pagan, quién paga, entonces es una cosa muy delicada, pero al final de cuentas pues como adultos yo creo que tienen que llegar a un acuerdo y decidir, bueno, que lo mejor sea para el bebé y para ellos porque al final de cuentas no son papás. Y también quiero contarles, seguramente recuerdan de una canción que sonó hace muchos años, a lo mejor... Yo no. ¿Cuál, cuál? Porque me quiero saber, me voy. A ver, ¿cuál? La de la Macarena, ¿se acuerdan de la Macarena? Sí, claro. Bueno, hasta ayer, no, hasta ayer esta zona. Hasta meses todavía los pasitos. ¿La coreografía? Sí, el pasito. ¿Sabes cómo sí te tocaba? Oigan, ¿se acuerdan de la Macarena? Bueno, pues esta canción Macarena de 1996 fue la primera canción en español o latina, digamos, no, en español más bien, porque era de un grupo español. Esta canción logró colocarse en el primer lugar en las listas del Billboard Hot 100 de Estados Unidos. O sea, era la primera canción en español, estaba ahí en Estados Unidos y ahora la nueva canción es la de Despacito, pero te vamos a contar mañana al respecto porque ya está en el número uno del Billboard Hot 100. Sí, en todo el mundo, he visto videos de que los coreanos lo están escuchando, sus reacciones, de que Marruecos está. Lo que también está increíble es el concierto de Rey para que ustedes vayan a comprar sus boletos. Justo lo pueden hacer a través de superboletos.com porque ahí tienen la mejor opción para poder comprar el boleto que tú necesitas para poder estar en este concierto en primera fila, si tú quieres, lo puedes hacer desde en este momento. Además, tienen otros puntos de venta que tienes que buscarlos a través de las redes sociales. Nosotros ya compartimos el player oficial de este concierto para que te des cuenta en qué puntos van a estar los boletos y para que puedas elegir la mejor opción para estar muy cercana al escenario. Muchos temas. Y disfruten de este bonito concierto. Si quieren recordar temas, vayan al concierto. Como el tema, creo en ti, que todo el mundo lo bailó en boda y sesiones sentimentales, vayan a correarlo al auditorio. Lleven a sus novias, a sus esposas. Y si quieren ir guapas, ¿a dónde tienen que ir? A mi espacio, obviamente, porque en mi espacio las van a poder consentir. Ellas las encuentran en San Felipe del Agua, en La Chigolera. Las van a consentir en cambio de look, en spa también. Necesitan un masaje relajante para el rostro. Lo van a poder encontrar ahí. Excelente atención y muy buenos precios con mi espacio. Mandamos un saludo cordial a Mari Carmen y a Gwen Barroso, que siempre nos están apoyando a dejarnos muy guapas con el maquillaje y el peinado de lunes a viernes aquí en de buenas. Oigan, hay que invitar a Gwen Barroso para que nos cuente de lo que aprendió en la actualización que hizo del curso de novias. Del curso de novias, ¿no? Y aparte se ganó un premio, que venga y nos cuente todo. Que venga y nos presuma también. Pues ya nos vemos, chicas. Sí, se acabó. Gracias a todas las personas que se conectaron en la transición en vivo, a quienes nos están viendo a través de 071 y Nisi. Muchísimas gracias y un saludo a todos ustedes. Síganme, like a la página. Un abrazo. Hasta ya. Un buen actitud para el día. Besos. No se pierdan mañana el programa. Nos vemos. Bye, bye. Un abrazo.